La opinión pública sobre objetivos de desarrollo del milenio, es más o menos lo que esgrime el principio fundamental de esta clase de encuentros. Ronaldo también, este es a Vidal, ahora sí sin Edín Zidane, es el que medía en buen número a Susana Etienne. Yorcaev que tocaba la pelota con Zidane. Este es Ronaldo, se juntaron tres mundialistas de aquella final del 98, el remate de Ronaldo y Yanot que la mandó al tiro de esquina. Muy exitoso como entrenador, ¿no? Este último, cuatro veces consecutivas como técnico ganador del Ajax. Tirnos. Zidane que la baje en dos tiempos, a su mejor estilo. El corrido con la pelota sigue intacto. La Prensespa de Múnich 1 a 0, partido disputado en Glasgow. Lo que te iba a decir de Lyon, ganó su primer título en el 2002. Cogieron 200 mil dólares para proyectos en Haití. El primer partido lo recordamos. Programas de desarrollo de las Naciones Unidas. Claro, y de los países tercermundistas también para ayudarlos en este caso, sobre todo contra el ébola. Recibimos comentarios a través de nuestra página de Twitter. ¿Cuándo se viene Zidane? El empate. La dejó en las manos de Yanot. Nuestra cuenta de Twitter es Binsport. Ahí va Cidors. La levantó buscando a Trezeguet. Zidane. Se cayó Zidane. Pero mira. Sí, él fue muy rebelde, ¿no? Integrante de la selección de Francia. Claro. Pero recuerdo, campeón en el 98 y campeón en el 2000 en la Eurocopa. Uy, qué calidad aquí de Ronaldo. Qué calidad aquí de Ronaldo. Estuvieron en el 94 en ese partidazo. Aunque ahí no era arquero. Van der Sar, ese remate en la... Por el travesaño de Ronaldo. Que va a intentar nuevamente. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Ronaldo. Y a ver Trezeguet si sigue. Me parece que también se fue de Reels. Estuvo en Qatar también. Y terminó su carrera en el Hall City. Sí. Ronaldo. Zinedine Zidane. Vean qué orgullo me da pronunciar ese nombre. O sea, Zanbruta con el remate. En el palo dio. Y nuevamente. Los últimos cinco partidos ya suma tres victorias. El último título del Zanetine fue en el 81. Ronaldo a ver cómo resuelve con Zidane. El taco de Zinedine Zinane. Y Ronaldo con la cola de vaca. Zidane para rematar. Zurdazo o derechazo. ¿Qué va a hacer? Fuega con Ronaldo. Va a hacer golazo. Qué golazo, señor Mora. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Ronaldo que ya consigue su hat-trick. Seis a tres. Bueno, la efectividad de las cosas simples, ¿no? En la belleza del fútbol, ¿no? Dos. Trem. Tocando la pelota con Zaha Zidane. Se de vuelta de Zaha más atrás con Zidane. Vuelve a recuperar Zaha. Zidane. Zidane con el tacón. Levanta Zidane. Ococha. Ococha. Ahí se viene Yeye el higeriano. Qué bien la hizo. Ococha. Y la barrida. La pelota finalmente sobre la línea final. Venga. Molo. Ronald de Boer es el que tiene la siete, ¿no? Y Frank. La cuatro. El mejor con Ronaldo. Devuelve honores para Zidane, que no le pegó bien. Y saluda a la gente. Y la gente que se enloquece con él. Qué ídolo, ¿no? No, además tiene mucho carisma. Debe ser uno de los futbolistas con más carisma. Van pidiendo él fuera de lugar. Ahora Zambrota dejó de ser lateral para ubicarse como zaguero centro. Ah, Vidal con el centro. Alemania. Esa es Brasil eliminada por Francia. Brasil eliminada por la Francia. ¿Te acuerdas del partido que hace Zidane? Claro. Y el error grave de Roberto Carlos descuidando la marca. Una clínica de fútbol dictó ese día Zidane. Con tres dedos, Yeyeo Cocha por afuera. Pues allí en ese Mundial, Ronaldo hizo en cinco partidos tres goles. Consiguió un total de 37 goles en las dos temporadas que estuvo con el San Etienne. Jugador que inició su carrera en el Milan, yo me pregunto. Por allá en el dos. Para ayudar a las víctimas de Cabo Verde. Zidane. A ver qué se inventa. El genio Zidane con un taconazo para Zidane. En ese Mundial del 86 por el Grupo C. Rochettol le marca a Hungría. A ver que si viene Zaka. Es su décima segunda edición. Y cómo nos hemos divertido, Juan Fernando. Así es. Yo creo que hemos visto un muy buen partido de fútbol. La... El genio Zidane.